Al Instituto de Cancerología y a la Liga Nacional contra el Cáncer acuden 4.000 mujeres durante la jornada de detección temprana de cáncer de seno. De ellas son diagnosticadas el 10% y durante todo el año aproximadamente son 500 de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. En presentarse aquí a la Liga Nacional contra el Cáncer entre 7 y 11 de la mañana para que se le pueda asignar su turno. Esto lo hace el departamento de voluntariado, ellos llenan sus datos importantes, la remiten a caja y luego es enviada al departamento de mamografía o ultrasonido a donde corresponda, como le comentaba, según la edad. Es una jornada dirigida a todas las mujeres, aquellas mujeres que aún no han realizado su examen de seno. Recuérdense que la mamografía es para mujeres mayores de 40 años y el ultrasonido para mujeres menores de 40 años. El costo de estos exámenes aquí en la Liga Nacional contra el Cáncer, porque nos encontramos de jornada, es de 180 quetzales cualquiera de los dos exámenes que decida o que corresponda a la mujer realizarse. La jornada de detección temprana de cáncer de mama será en el Incán hasta el 21 de diciembre. Por una Guatemala en Paz, Esli Melgarejo.